Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda, seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y más allá, a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y más allá, a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!